¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Mejoralo! ¡Ja! ¡Yo lo hago mejor hasta con los ojos cerrados! ¡Toma ya! ¡Voy a enseñarte cómo se hace! ¿A eso lo llamas Estela? ¡Ah! ¡Sí! ¡Uh! ¡Merlía se ha sacado un movimiento nuevo de la manga! ¡Casi me gusta! ¡Estupendo! Tengo que decirte una cosa, Lía. A ver si acierto. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Gracias, abuelo! Has estado genial, Merlía. Vas a ganar el campeonato. ¡Tú también lo has hecho muy bien, Nikki! ¡Esperad! ¡Tengo una visión! ¡Vosotras dos con las tablas de surf abrazando koalas! ¡En Australia! ¡Cuánto lo siento! ¿Os he mojado? ¡Perdonad! ¿Buscas pelea? Venga, Nikki, yo creo que lo ha hecho bien. Si hubiera pillado más olas como esa, con un pelín de suerte, hasta habría podido ganarme. ¿Como hice la semana pasada en San Diego? Yo más bien pensaba en la semana anterior, cuando yo te gané a ti en Santa Mónica. Ni en sueños. ¡Atención, surferos y surferas! ¡Los jueces ya tienen a las ganadoras! ¡En tercer lugar, Nikki Casey! ¡Sí! ¡Ah! ¡Lo has conseguido! ¡Ah! ¡Nikki! ¡Qué superpasada! Ahora vienen el segundo y primer puesto. Tenéis que ser vosotras dos. Casi da igual quién de las dos gane. No, no da igual. En segundo lugar, Kylie Morgan. ¿La segunda? Y en primer lugar, la reina de las olas, Merlia Summers. Esa sí. ¡Enhorabuena! Marina, mira. ¡Ay! ¡Qué... Son míos! ¿Qué? ¿Qué? Son mis pies. ¿Pies? ¡Oh! ¡Sí! ¡Y tengo muchas cosquillas! ¡Esto es lo que intentaba deciros! ¡Aqua! ¡Marina! ¡Os he traído una visita! ¡A mi amiga Merlia! ¡Ah! Pero... ¡Es una humana! ¡Media humana! ¡Su madre es Calisa! Y... ¡Hemos visto pruebas de que Calisa está viva! ¡Ah! Entonces Merlia puede cumplir la predicción. ¡Puede derrocar a Eris! ¡Y Calisa podrá volver a gobernar Oceana! Morritos tiene razón. Tú eres nuestra más legítima princesa y estamos... ¡A tu servicio! No os ofendáis, pero... Yo no quiero ser vuestra princesa. Yo solo quiero recuperar mi vida normal y... No puedo hacerlo sin la ayuda de mi madre. ¡Claro! ¡Deberíamos ir a ver a las fortunas! ¡Ellas sabrán cómo tenemos que luchar contra Eris! Totalmente de acuerdo, pero... Antes de irnos, esperaba que pudierais hacer algo con sus... Apéndices. ¡No! ¡No! ¡Cambio de luxi leno! Ven, pruébate esto. ¡Uy! ¿No te gusta este? ¡Te va a quedar de maravilla con tu pelo! ¡A esto le hace falta brillo! ¡No, no, no! ¡Siguiente! ¡Pruébate este otro! ¡Hola! ¡Mira este! ¡Rotundamente no! ¡Siguiente! 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 ¡Ya lo tengo! ¡Me encanta! ¡Perfecto! ¡Te queda fantástica! ¡Dale, caña! ¡Guau! ¡Menuda fiera! ¡Uh! ¡Me encanta esa! ¡Sí! ¡Ya estás lista para ir a ver a las fortunas! Chicas, agarraos las horquillas Tengo un notición que no veas Acabo de ver a una amiga que trabaja en palacio Y mirad lo que me ha dado Una invitación para el baile real Esta noche Para todas mis trabajadoras ¡Traigo más perlas! Pero tendrás que ayudarme a sacarlas ¡Muy! ¡Kuda! ¡El baile real! ¡En el castillo! ¡Oh, no! ¡Qué desastre! ¡Pasa! ¿Qué nos vamos a poner? ¡No! ¡Viva! ¡No! ¡Splish, splash! ¡The water's perfect! ¡You, me, and the deep blue sea! ¡Tails in the air like you just don't care! ¡It's an underwater fantasy! ¡Yeah! ¡Splish, splash! ¡The water's perfect! ¡You, me, and the deep blue sea! ¡Tails in the air like you just don't care! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yupi! Ojalá lo hubiera visto el abuelo. Yo preferiría que fuera chocolate, la verdad. ¿Qué es este lugar? ¡Camper de cachorritas! ¡Guau! ¿Qué será esta cosa? ¡Uuuh! ¡Da vueltas! ¡Más bien, fresco y delicioso! Yo me quedo con esto, cómodo y cálido. Botones brillantes. ¿Para qué es esto? ¡Súper! Nenas, nenas, por favor. Todo ese escándalo me eriza el pelaje. ¿Qué es este lugar? ¿Tú vives aquí? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Yo soy Archival Tercero. Y esta es mi morada. ¡Mucho gusto, Archie! Ah, no es Archie Caramelito. Es Archival Tercero. Provengo de un linaje de Archival Campeones. Yo mismo. Fui el mejor del show cuatro veces seguidas. ¿Cuál show? Ah, qué graciosas. Esto es muy grande para un solo perro. ¿Vives aquí tú solo? Así es, actualmente. Mis compañeros Archival Cuarto, Archival Quinto y Archival Sexto se han mudado al circuito de los desfiles. Esos son muchos Archival's. Tranquila. No te preocupes. Todo saldrá bien. Déjame ayudarte. Vale. Pobrecita. Tienes la pata atrapada, ¿verdad? Te dolerá mucho. Tranquila, tranquila. Eso es. ¡Mucho gusto! ¡Solverde de ceo! ¡Mucho gusto! ¡F audioló! Oh, estás sangrando Solo quiero ayudarte No pasa nada Te debí a una Por lo de los lobos Eres majestuosa Creo que voy a llamarte Majestad No pasa nada Odette Qué nombre más hermoso ¿De dónde sois? Soy de... De... Bueno, de por ahí La seda es local o importada Señor Nunca había visto a nadie bailar así Es como si os inventárais los pasos sobre la marcha Es que fluye dentro de mí Con que la pobre Odette se ha unido a la fiesta ¿Reesto? Sí, sí Gracias por ver el video.